Esta gentuza de la izquierda con la historia de los discursos de odio, todas las mentiras estas que montan, esto no va a parar nunca, es increíble, es increíble. Se creen sus propias mentiras, hacen una manifestación cuando ya se comprueba que las cosas por las que se van a manifestar eran mentiras, es algo increíble. Porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio. ¿Qué hay que hacer con Vox? Matar, matar. Tío que está detrás del señalamiento por parte de la ultraderecha. Están claramente alimentadas por los discursos de odio. Normalmente siempre hay un discurso de odio. Esto va a ir a mar. Los mismísimos marqueses de Galapagar decían que lo que hacía yo en Galapagar no era una protesta política, sino simplemente era una demostración de odio. Así que es fantástico. Mi demostración de odio era gritarles viva España y viva el rey. Y luego la mole esa, que ya haré un vídeo más adelante, sale diciendo que hay que comprar cócteles Molotov. Y cuando el miserable de Rufián le pregunta, ¿qué hacemos con Vox? ¿Matar? ¿Matar está mal? Sí. A veces no. Eso es libertad de expresión. Increíble. No, sin первый. No, sin decided. No, sin終わ. Gracias.